Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Amber Heard en el juicio actual, su primera vez en el estrado. Bienvenidos a PAM 11-11. Antes de comenzar y comentaros mis videos, te recuerdo que todo lo que veas aquí es desde mi conocimiento, donde te comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Este es el primer momento donde vemos a Amber Heard en el estrado y es lo que vamos a estar analizando, así que comencemos con el video. Analicemos desde el momento en que se dirige al estrado. Podemos notar cómo va caminando y dirige su mirada hacia donde se encuentra Johnny. Además de eso, vemos que lleva su botella frente a ella, que es una barrera, y además inclina su cabeza hacia la derecha, indicándonos que va a la defensiva y conectando con su lado racional. Al llegar a ellos, usa su cabello como instinto de protección. Lo pone tapando su cara como barrera o bloqueo visual. También podemos notar que Johnny en ningún momento voltea, siempre toda su atención se dirige hacia su abogado. Y justamente cuando pasa Amber, podemos notar cómo aprieta los labios, que se conoce como una unidad de acción 24, y nos indica frustración, contrariedad y rabia contenida. Le preguntan que por qué se encuentra ahí, y podemos notar que cuando ella comienza a hablar, genera esta expresión. Esta es una expresión de asco y repugnancia, y lo podemos saber ya que se pronuncia su surconazo labial, que se conoce como la unidad de acción 11, y eleva a su labio superior una unidad de acción 10. Y después nos encontramos con el primer estímulo reflejo. Recuerden que un estímulo reflejo es cuando mencionamos una situación o un hombre, y vemos reflejado en nuestro cuerpo qué se siente con respecto a esa situación o esa persona. En este caso, Amber menciona ex-husband, ex-esposo. Y cuando menciona eso, podemos notar cómo voltea directamente hacia donde se encuentra Johnny, su mirada se dirige hacia allá, y podemos ver cómo aprieta ligeramente la mandíbula, indicando enojo. Aquí podemos ver que desde que ella está llegando y le preguntan sobre la situación, hay asco y disgusto, pero al mencionar a Johnny también hay enojo. Además de eso, podemos ver que no se ve intimidada, al contrario, se ve amenazante. Y lo podemos saber por el hecho de que se hace para adelante, dirige su mirada completamente hacia él, aprieta su mandíbula y también eleva ligeramente su mentón. Luego vamos a notar un cambio. Podemos ver qué pasa de estas microexpresiones que duraban muy poco tiempo, a unas expresiones que duran mucho tiempo. Y recuerden que es un gran foco rojo esto. Entre más dure una expresión o entre más exagerada sea, más tenemos que dudar de su veracidad, ya que representa una expresión fabricada. Después le preguntan que cómo se siente y podemos notar como si le costara trabajo contestar y ella dice que le cuesta trabajo contestar. Y podemos notar un gran foco rojo que es la desincronía. No hay sincronía entre lo que dice verbal y corporalmente, ya que primero piensa y luego lo lleva a cabo. Además de eso, podemos notar esta expresión. Vean cómo hay una sonrisa asimétrica. Alguien a quien le cuesta trabajo hablar de este suceso no reprime una sonrisa, además de que la sonrisa asimétrica representa burla, satisfacción o desprecio. Dice que le cuesta encontrar las palabras para describir cómo se siente, que es horrible. Y podemos notar esta expresión. Sin embargo, notemos que todo lo ha estado haciendo con el lado derecho, que es el lado racional. Y en este caso también muerde su labio, pero lo sigue haciendo del lado derecho. Además, siempre se perfila hacia donde está el jurado para que vean estas expresiones. Entonces, nuevamente es un foco rojo de falta de veracidad. Y cuando la vemos conectar con su lado izquierdo, que es el lado genuino, espontáneo y emocional, podemos notar cómo ella saca la lengua. Y esto nos indica que está cuidando lo que dice. Después es interesante cuando menciona para sentarme aquí por semanas. Ya que nuevamente hay una desincronía. Vamos a ver cómo genera pausas en lo que está diciendo para en medio meter esta expresión. No lo vemos hilado y con esta coherencia, sino con esta desincronía. Ya que primero habla, genera la expresión y termina de hablar. Además, es una expresión exagerada que nuevamente perfila hacia el jurado. Y recuerden, entre más exagerado, más dudamos de su veracidad. También es interesante cuando comienza a mencionar cómo se sentía al inicio de la relación. Ya que cuando hablamos de sentimientos, debemos conectar con nuestro lado emocional y desde los sentimientos, el lado izquierdo. Sin embargo, podrán ver que ella, hablando de sus sentimientos, está conectando con el lado racional de imaginación y fabricación. Por lo tanto, está imaginando y fabricando o lo tenía ya establecido. ¿Qué es lo que iba a decir? Como si fuera un guión. Además de eso, podemos notar cómo su mandíbula la hace hacia el frente. Dirige su mirada o la avienta hacia el frente. Que se conoce como AD29. Y nos indica frustración, enojo e ira contenida. Además de eso, también dice, Y podemos notar cómo ella niega con la cabeza. Nuevamente, una desincronía e incongruencia. Ya que ella está negando con su cuerpo lo que dice verbalmente. Entonces aquí estamos viendo focos rojos de falta de veracidad. Van a continuar viendo cómo su lado derecho es el que predomina tanto en su rostro como en sus expresiones. Indicándonos control y raciocinio. Ella está consciente de lo que busca expresar. Y por eso su lado derecho es el que predomina. Lo pueden ver aquí como eleva únicamente su ceja derecha. Vemos esta simetría ya que su rostro está representando dos emociones distintas. Después, algo llama mi atención. Y es que menciona que cuando estaba con Johnny se sentía la mujer más hermosa. Cuando comienza a decir eso, podemos notar cómo inclina su cabeza hacia el lado izquierdo. El lado genuino y emocional. Siendo un indicio de sinceridad. Sin embargo, cuando concluye de decir esto, podemos notar esta expresión. Y esta es una expresión nuevamente de asco, disgusto o desagrado. Lo podemos notar nuevamente por su sur conazo labial. Cómo se pronuncia y cómo eleva su labio superior. Por lo tanto, comienza inclinando su cabeza. Como conectando con esas emociones y con ese lado genuino. Pero termina de todos modos generando una expresión de asco. Cuando le preguntan que si recuerda la primera vez que le agredió, ella dice que sí. Y en ese momento vemos sincronía entre lo que dice verbal y corporalmente. Ya que dice que sí y asiente con la cabeza. Sin embargo, después ella voltea hacia abajo y vamos a ver un ligero brinco en su hombro, indicándonos retención de información. Dice que eso cambió su vida y que recuerda que estaban en el sofá. Que estaban sin pelearse, sin enojarse. Sin embargo, su rostro nos indica completamente algo distinto a lo que ella nos está diciendo. Ella nos está contando que había tranquilidad, que había calma, que nos estaban peleando. Y su rostro nos indica lo contrario. Frustración, enojo, ira. Por lo tanto, vemos como no hay congruencia. Vean esta expresión donde muestra hasta los dientes. Esto se hace como amenaza y para marcar territorio. Es algo inconsciente como en los mamíferos cuando se muestran los dientes. Por lo tanto, podemos notar esta incongruencia entre no estar peleando y estar diciendo que estaban tranquilos con estas expresiones que demuestran completamente lo contrario. Luego comienza a elevar el mentón a modo de desafío. Y recuerden que cuando alguien está relatando un momento de agresión, el cuerpo instintivamente lo que busca nuevamente es protegerse. Va a buscar elevar los hombros, bajar el mentón, alguna forma donde se esté protegiendo debido a la memoria muscular. Sin embargo, en este caso estamos viendo lo contrario. Vemos como ella se está desprotegiendo al elevar el mentón, es decir, no tengo miedo, despejo áreas tan importantes como donde se encuentra la carótida, una de las arterias más importantes en el cuerpo. Entonces aquí nuevamente no hay congruencia entre relatar algo que la hizo sentir amenazada, que cambió su vida y ella estar amenazando. Luego menciona que Johnny estaba tomando y podemos notar esta expresión. El hecho de que Johnny tomara así es algo que la disgustaba, le molestaba y le generaba asco y repulsión. Y lo podemos saber nuevamente por cómo se pronuncia su surconazo labial, cómo eleva su labio superior. Y además vemos esta contracción en su entrecejo, indicándonos esta molestia. Presioné la del tatuaje y nuevamente podemos notar una expresión de asco, desagrado y disgusto. Nuevamente podemos notarlo por su surconazo labial, por la elevación de su labio superior y también la ligera contracción en su entrecejo. Dice que al reírse, él le da una bofetada. Cuando menciona que ella se rió, podemos notar como asiente, indicando coherencia. Y luego comienza a negar repetidamente que podría ser una discordancia o también el no creerlo, no creer que llegara a eso. Sin embargo, al final podemos notar esta expresión. Vean sobre todo sus pupilas, sus ojos, la presión en la mandíbula, cómo está apretando los dientes, indicándonos nuevamente amenaza, frustración, enojo. Nuevamente no la vemos intimidada, asustada, no la vemos triste, no estamos viendo esta nostalgia o esta tristeza que estaría reflejando por la situación, sino al contrario la vemos enojada y amenazante. Continuamos con la parte en la que Amber comienza a contar lo sucedido en el tráiler, donde ella relata que Johnny comienza a romperle su ropa. Cuando menciona eso, podemos notar esta expresión en Johnny. Como podrá notar, eleva la parte interna de sus cejas, indicándonos sorpresa. Luego aprieta sus labios generando presión en el centro, una unidad de acción 18, indicándonos análisis y escepticismo. Amber comienza a tener dificultades para hablar y comienza a hacer su voz como si estuviera entrecortada, como si realmente estuviera a punto de llorar. Sin embargo, en ningún momento cae ninguna lágrima. Este es un gran foco rojo. Además, estamos nuevamente presenciando unas expresiones exageradas que nuevamente dirige hacia el jurado. Esto es muy importante, ya que lo que está haciendo es ver si le están creyendo, está buscando generar empatía y además controlando lo que está sucediendo con sus expresiones o cómo impactan cuando las hace hacia las otras personas. Esto es común en las personas que mienten y que lo hacen constantemente, es quedarse viendo para ver si les están comprando la mentira. De hecho, hay una analogía entre los mentirosos y los jugadores de básquet. Los mentirosos tienden a voltear a ver a la persona a quien le están mintiendo para ver si le están comprando la mentira, para ver cómo reaccionan ante lo que están diciendo. Y los jugadores de básquet tiran la pelota hacia la canasta y se quedan viendo para ver si entra. Esto es lo mismo. También podemos notar que Johnny lleva su dedo hacia su boca. Al estar escuchando y llevar su dedo hacia la boca, nos está indicando que él cree que se le está ocultando información, que nos está hablando con honestidad, no está creyendo lo que está escuchando. Además, indica incomodidad y una búsqueda de tranquilizarse. Y luego... Durante el juicio vamos a poder notar que Amber utiliza gestos manipuladores. Se conoce de esta forma a gestos que interrumpen el diálogo y desvían la atención para permitirte ganar tiempo y pensar tu respuesta a lo que vas a decir o simplemente desviar la atención. Ella lo hace acomodándose el saco, tocando sus broches... Todo esto no aportan nada a su diálogo, sino al contrario, lo interrumpen. Otro foco rojo es que Amber tiende a dar detalles innecesarios. Esto es común cuando se miente. También otra cuestión que hace es comerse letras de palabras importantes. Por ejemplo, en lugar de decir slap, dice lap. También cambia sus conjugaciones. En presente, pasado... Y comienza a cambiarlas en la misma oración. Nuevamente, un foco rojo de mentira. Continuemos con la parte de la alfombra. En esta vamos a poder notar que está otra vez conectando con la estructura como si tuviera algo aprendido. Además de eso, constantemente voltea nuevamente hacia el jurado para buscar empatía o ver si le están creyendo. Nuevamente vemos estas exageraciones en sus expresiones. Pero presten además atención especialmente a sus ojos. Vean cómo hay poca expresión en ellos. Toda su atención se está enfocando en el área de su boca, en la parte de sus cejas, pero sus ojos en sí nos están mostrando calma y hay una incongruencia. Por ejemplo, si yo tapara esto, vemos que no es lo mismo lo que expresa. Otra cuestión que es muy importante es que entre más exagerada es su expresión, más la perfila hacia el jurado. Vemos que justamente en los momentos donde su expresión es muy exagerada es cuando voltea nuevamente, ya sea para buscar apoyo, empatía o ver si le están creyendo o cómo están reaccionando ante lo que está diciendo. Y también es importante mencionar que hasta este momento sigue sin caer ninguna lágrima. Otro punto importante a considerar es que cuando alguien está reviviendo un trauma tiende a ver hacia el piso, hacia abajo, ya que esta es la forma de conectar con los sentimientos, es la forma en que se está recordando y conectando con los sentimientos. En este caso, Amber no está haciendo eso, ella está viendo hacia el jurado. Nuevamente, cuando alguien está recordando un trauma, lo que menos busca es estar generando contacto visual. Puede haber quien llegue a hacerlo, pero el estar dirigiendo siempre sus expresiones hacia alguien ya es más un foco rojo, además de no estar mostrando esa conexión con sentimientos, sino simplemente diciéndolo. Y por último, tenemos este momento de total desincronía, donde vamos a notar que cierra un ojo y luego cierra el otro, pero primero uno y luego el otro. Esto puede ser un factor o un indicio de que se estaba buscando producir lágrimas. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. También vamos a estar analizando los días siguientes de Amber en el estrado, entonces esto es como la parte 1 de Amber y seguiremos con más. Déjenme en los comentarios cuáles son los momentos que más les gustaría o que no pueden faltar en ese análisis. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.